Este es tu espacio de autocuidado, tu espacio de calma, serenidad y salud. Un pequeño paréntesis que te permite volver a conectar con la energía de la vida. Este vídeo es la llave de la puerta, pero el espacio de paz y energía que se abre detrás es tu esencia. Hola, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y te doy la bienvenida a este momento de reconexión, a esta pausa de calma y sanación. Siéntate en una postura cómoda, con la espalda recta sin torcerla. Mantén tu mirada baja y haz una respiración honda cerrando los ojos al soltar el aire. Lleva tu conciencia a tus párpados, ojos y cejas y deja que se relajen. Relájalos profundamente. Nota cómo esa relajación profundiza en tu cerebro y cabeza. Relaja ahora tu frente. Y también tu mandíbula, tu boca y tu lengua. Tu mandíbula inferior cae ligeramente y tu boca se llena de saliva acuosa y agradable. Siente tu respiración. Y nota cómo tu rostro, cabeza y cerebro se relajan profundamente un poco más. Respira. Respira. Ahora esta relajación desciende por el resto de tu cuerpo. Por tu cuello y tus hombros. Tus brazos y tus manos. Tu espalda toda entera, desde los hombros hasta los glúteos. Delante, por tu pecho y tu abdomen. Detente ahí un momento. Siente tu respiración. Calmada. Tranquila. Pausada. Cal 63 ¿Cuántos frightedirán? 1 2 2 7 10 19 Y finalmente, esta relajación desciende por tus caderas, tus piernas y tus pies. Todo tu cuerpo relajado, quieto, tranquilo. Todo tu respiración, tranquila, suave. Tu mente, silenciosa, serena. Tu mente, silenciosa, serena. Infinita, chispeante, que desciende sobre tu cuerpo. Si te cuesta visualizarla, puedes utilizar la imagen de algo o alguien que te ayude. Una máquina, un foco, un sol, ángeles, la Virgen, Buda, lo que tú necesites y vaya acorde con tus creencias. Y ahora es esa cosa o ser quien te ayuda a proyectar esa columna de luz sobre tu cuerpo. Nota cómo tu cuerpo es bañado por esta luz purísima, blanca, perfecta. Esta luz baña y penetra todo tu cuerpo. Penetra profundamente en tus músculos, huesos, nervios y todos tus órganos. Penetra hasta el nivel de tus células. Todo tu cuerpo, todas las partes de tu cuerpo, todos tus órganos. Todas tus células brillan resplandeciendo con esta luz. Luz de amor. Luz de amor divino. Luz de sanación. Tu cuerpo, como tú, es sostenido y amado por esta luz de amor infinito e incondicional. Luz de sanación. Luz de sanación. Esta luz pura es inteligente y brilla con más intensidad en las zonas de tu cuerpo que más lo necesitan, concentrándose en esos puntos como un brillante sol. Visualiza cómo lo hace. Si son varios puntos, visualiza primero uno, luego el otro. Imagina o siente cómo ese sol brillante en esos puntos necesitados disuelve toda sombra sin esfuerzo, porque la luz no lucha contra la oscuridad. La oscuridad simplemente desaparece cuando llega la luz. Siente cómo disuelve toda sombra, todo obstáculo, todo bloqueo. Siente cómo vuelve a brillar la luz, cómo la energía de la vida vuelve a fluir libre y con equilibrio dentro de tu cuerpo. Siente cómo disuelve toda sombra. Si hay algún otro punto necesitado de apoyo, visualiza ahí también cómo la luz se concentra formando otro sol generador de amor, equilibrio y salud. Limpia, purifica, tonifica, revitaliza. Visualízalo en todas las partes que lo necesiten. Visualízalo en todas las partes que lo necesiten. Visualiza tu cuerpo brillando, lleno de luz, recibiendo esta luz divina que lo penetra y sostiene. Tu cuerpo como una galaxia en la que uno o varios soles brillan en los puntos más necesitados. Ahora sostenidos, acogidos, amados, sanados. No te preocupes. No te preocupes. Dale gracias a tu cuerpo por el esfuerzo que siempre hace para recuperar el equilibrio y la salud Gracias cuerpo Dale las gracias a la luz Gracias luz Si has utilizado el apoyo de un objeto o ser que te ha ayudado a visualizar la luz, dale también las gracias Date a ti también las gracias por dedicarte estos minutos de sanación y serenidad Utiliza esta pausa de meditación varias veces al día si te hace falta Apóyate con meditaciones de sanación más largas para entrar en estados más profundos Te dejo aquí otro vídeo que puede ayudarte Hasta pronto o hasta ahora mismo Gracias